Mujer causó choque múltiple luego de desnudarse en medio de una autopista en Houston Conductores en Houston presenciaron por dos horas a una mujer que logró subir a la parte superior de un camión y despojarse de toda su ropa. Su escena resultó en un choque múltiple y varios curiosos que se detuvieron para mirar. Las razones de la mujer para desnudarse se desconocen y su identidad aún no ha sido puesta en libertad. Los testigos dicen que ella fue vista bailando y al parecer disfrutando de la atención. La policía tuvo problemas para encontrar la manera de llegar a ella sin desencadenar una reacción violenta. Los oficiales afirman que podían oírla gritar sobre una serie de temas, entre ellos Wall Street, la silla y los extraterrestres. Después de más de una hora las autoridades lograron convencerla para detenerse y la llevaron a un hospital psiquiátrico. Todavía no está claro cuál era el motivo o cómo llegó hasta ahí.